Isa Pantoja vuelve a ser la gran defensora de su madre en su peor momento. Isa asegura que seguirá justificando a su madre a pesar de las informaciones que apuntan que la tonadillera mantiene el contacto con algunos periodistas, aún no teniendo supuestamente teléfono por su gran depresión. Una situación que a Isa le preocupa ya no tanto por ella, sino por el vínculo que está perdiendo su hijo Alberto con su abuela. Sí, a ver, eso sí que me da mucha pena, pero al final, claro, me da pena porque yo lo justifico y ya sabéis que es que lo voy a hacer, porque es que lo voy a hacer y ya. Pero claro, es más complicado explicárselo a un niño más pequeño. La joven también sale en defensa de su prometido Asraf, después de que éste se mostrase molesto con la cantante por no haber felicitado al pequeño Albertito. Yo con Asraf tengo confianza absoluta y puedo hablar de cualquier tema, lo que pasa es que hay otros temas que no hablo porque para mí es muy complicado y además como no tiene mucha explicación no voy a llegar a ningún sitio. Pero bueno, con él está todo bien y ya está. De momento Isa va por libre, distanciada de su hermano y de su madre para respetar su decisión de estar sola y Asraf se ha convertido en su principal apoyo.